Yo ya estoy esperando todo el rato el momento chungo Gracias por su trabajo La CJU le agradece su productividad A ver, yo espero que no Y si lo hacen que no sea de combate En plan que sea de De lo típico de ponerte a huir Porque si no, no sería justo Ensamblando Retire el artículo del ensamblaje de impresión O con bombas O un lugar lleno de bombas Y te enfrentes así Entonces sí Entonces sí que lo vería Lo que quiero es comprobar Vale, tengo 5 Si cambio el cargador Tengo 4 Vale, sí Quería comprobarlo porque digo No vaya a ser Que cada vez que cambio de cargador No descartaría que existan Pero que no Que sean opcionales Que puedas no encontrarlo Creo que sabe que estoy aquí Hola What Tengo que llegar al otro lado Bueno Vale El nivel superior Jacob Busca la clínica Oh no Oh no Que todos me estén dando Esto Me está dando Más bien mal rollete Oye, pero Pero yo aquí ya he estado O sea, me está diciendo Que me he caído Me he caído al mismo sitio Vale Vale Nos hemos caído al mismo sitio Ok Pues no te voy a engañar Me agradaría Mucho No tener que hacer esto cada vez que Muramos Me agradaría mucho Gracias por su trabajo Control de calidad Verificado Dime El gordo Se te lanza Si vas corriendo Así que no se puede De hecho el gordo es el que nos la liaba Todo el rato Dar voy a ver Así que no ¡Suscríbete! Ninguna Vale, quiero comprobar una cosa ¿Realmente se recarga? ¿Realmente se recarga? Pues mira, me pongo con la escopeta Recargo la escopeta Y vamos para arriba Inserte música de Doom De Doom You're getting closer Pínchate una chuta Y ve caminando tranquilamente Pero con la escopeta en mano Guarda, da igual que guardes Da igual que guardes Literalmente, mira Crea un nuevo guardado manual Desde el punto de control más recientes No se guardará ningún progreso logrado Desde el punto de control más reciente Punto de control más reciente 4 minutos Si ya no tranquilo con la escopeta No, la escopeta La escopeta está mejorada Vale, Terry Ah, les dije que era una pérdida de tiempo Pero la CJU me ignoró No, no se escucha Toda la zona está en cuarentena Ah, ahora La CJU ha enviado un equipo de control Pero tendrán que darse prisa Aquí pasa algo La gente está enfermando Ok Los subtítulos estaban rotos ahí Y me da a mí que la traducción también Sí, pero bueno Por aquí, rápido Vale, espérate Dani, espera Que estamos en un videojuego ¿Cómo? Que sí Que estamos en un juego Espérate Que estoy ahora mismo Navejando en los menús Vale Dani Ya Qué frío hace Es alucinante Que aquí viviera gente Sí, bueno No tenían otra elección Algunos siguen sin tenerla Dani 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 me lo huelo Dani entra conmigo Dani me lo estoy oliendo Dani Dani Espera ¿Qué es esa cúpula? ¿No estaba ahí antes? No No por aquel entonces Antes era una galería Que llevaba a la superficie ¿Por qué la cubrirían? Ni idea Pero tendremos que pasar por ahí Para volver a la prisión Vale Falsa alarma Falsa alarma Aunque eso sí que suena A jefe chungo ¿Eh? Esto sí que suena A jefe chungo Porque esta cúpula Es la típica cúpula De contención Ay por dios Es un ojete Soy la doctora Kaylin Mahler Y es un placer Darles la bienvenida A la estación De arcas Me alegra Compartir Nuestros avances Con ustedes El fruto De décadas De investigación ¿Con quién habla? No sé Voy a descargar Lo que pueda Desde aquí Nos vemos En la cúpula Pero no has visto El ojete Que hay dentro Esto está lleno De ojetes Con una llamada De auxilio Algo contagioso Que se extendía Por Calista La sintomatología Era llamativa Aunque conocía Un tipo De evolución Acelerada Similar A la descubierta En Páramo Si entendíamos La enfermedad Podríamos rediseñarla Y descubrir El secreto Del efecto Páramo Tras asegurar Tras asegurar El lugar Se construyó Un laboratorio Y más adelante Una prisión A su alrededor Una base De investigación Con sujetos Experimentales Cerca Por eso Por eso Mamá Tiene 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy bien, tú no te pares. Esa plataforma nos llevará a la superficie. Antes de nada, quiero... ¡No logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! ¡Venga arriba! ¡Te pondrás bien! No, no, tírala. No seas subnormal, tírala. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. ¡Eso no lo sabes! No, no lo sé. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto, juntos. ¡Pero mátala! Bueno, a lo mejor consigue superfuerzas como el otro, eh. El otro sigue siendo relativamente humano. Por ahora. Por ahora. Vas a necesitar esto. Vale. Ya casi estamos. A ver, ¿qué define el ser humano? ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo. No. Porque yo... Yo lo defino como la humanidad y ya está, ¿sabes? El sentido. ¿Hemos pillado esto? No. Eh... ¿Esto? Sí. Me agota la paciencia. Sí. Ya han pasado casi seis meses. El otro tiene un rencor que flipas. Y sigue siendo... Falta como Cole. Pronto comprenderé el biófago. Lo dominaré como lo hizo el paciente Cero. Solo necesito más tiempo. No parecía controlarse mucho. Lo que pasó en Europa. Fue una tragedia. Fue una revelación. Pues igual que cuando estaba en forma humana. Actuó exactamente igual. Que pilla la chuta. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión. Que pilla la chuta. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión. Sí, 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 sí. De hecho... De hecho fue justamente lo que ella nos recrimina. La presión está en piloto automático. Los sistemas están reventados. Ya casi está. Es la UMS. Toda la presión está infectada. Hay que irse de aquí cagando leches. Buena idea. La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece. Voy a abrir la puerta. No, 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 no. O sea... Reclusos. Regresen a sus celdas. Nosotros... Ya llevamos estas cajas. O sea, no te estás enterando la historia. Nosotros ya hemos llevado estas cajas aquí. Torre. Solo que eso no se enseña en el juego, pero... ¿Qué pasa aquí? No, pero que no por el accidente. El accidente da igual. Espera. Para. Dani, ¿me oyes? ¿Dani? Tienes que estar de coña. Me toca volver... Me toca volver a empezar. ¿Y ahora qué coño voy a hacer? Encuéntrame. Maller. No nos queda mucho tiempo. He logrado desviar una de las unidades de seguridad. Tengo a Dani. ¿Dónde está Dani? En el laboratorio. En el epicentro de la prisión. Lo está controlando todo, pero no podemos hablar aquí. Puedo llevarte hasta el alcaile. Puedo curarla. Quiero ayudar. ¿Tú? Me pusiste esto en el cuello y ahora me quieres ayudar. Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante. Queda una luna en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí. ¡Hola! ¡Estoy despejando el camino! El tío se seguirá transformando. Creo que no vamos a pasar por el mismo sitio. Ahora, me parece muy extraño. Yo creo que esto lo estamos flipando, eh. Porque está todo demasiado nuevo. Jaja, susto. Está todo demasiado nuevo. ¿Han hecho limpieza o qué? Vale, no. Jaja. Elija la opción que desee. No, no lo veo. Coño, más nuevo que la primera vez que pisamos esto. Que era todo súper sanguinolento y súper... ¿Sabes? Vamos a mejorarnos esto, a ver si se nota. Impresión finalizada. Error. Ciclo completado. Vamos a ver si con estas mejoras se nota algo, tío. No sé. No. No sé. Ay, qué mala pinta tiene esto Ay, la madre 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 Ay, la madre